No, yo tengo prepago. ¿Quién es prepago? ¿Tres mejores opciones? Mil veces. Porque ahorro en energía. Siempre me llegaba de 300, 400 mil pesos. Más o menos, oscila entre los 200 mil pesos. Yo para vivir en Estrato, acá cerca del comercio, me parece bien. ¿Cuánto le está llegando a usted? 80, 50, porque yo no me la mantengo tampoco en la casa, estoy todo el día acá en el trabajo. Es demasiado caro. Nos llevan en los cachos, como dice la gente. El vatio estaba llegando, yo miré antier, estaba en 645 y llegó en 789. 200 pesos por vatio, o sea, nos están dando. Y eso que no ha aumentado el 20% que dice el gobierno, igual sube en el vatio, queda como en mil pesos. Entonces, estamos jodidos. Muy caro. Ah, ya llega de 300 y pico. ¿La qué? La luz. La luz. Pues uno aquí se gana, imagínense, 50 mil pesos. Y imagínense, no alcanza uno ni para pagar la energía. Demasiado, tengo nevera, televisor y me llegó por 300 mil pesos y los ventiladores. Y dice, reclamo, fueron, revisaron y no, que eso es el consumo normal. Demasiado, porque es el lugar donde es más caro los servicios públicos. Hace demasiado calor y eso amerita usar otras cosas que no se pueden utilizar debido a que es demasiado costoso la energía. En este mes hubo un incremento, pues la verdad no sé, como, le pongo por ahí como un 15 o 20%, porque sí sentí el, yo pagaba aproximadamente entre 140, me llegó de 184 mil, algo así. Pero, claro, o sea, pues la verdad no, porque yo a veces tengo la precaución de tomar la lectura y todo para ver cuánto fue el incremento del kilovatio y todo, pero sí, sí se sintió.